Esta reforma al Código Procesal Civil trata de ser equitativo entre el acreedor y el deudor. Por ejemplo, si no hay oferente en la subasta de la vivienda o la subasta se declara desierta, se procede de acuerdo a la liquidación que ya está establecida en el sistema financiero, pero con la variante de que el dueño del inmueble que está siendo subastado puede buscarle también venta. Y si hay un plusprecio, se queda con el restante. Con esto queda claro que si vale 100 mil pesos, te tienen que devolver 900 mil. Ahora, hay cuatro hipótesis posibles. Que el dueño de la hipoteca se quiera quedar con el bien. Ejemplo, un banco tiene hipotecado una casa y le gusta para una subcursal. Entonces ejecuta, pide la ejecución y se queda con la casa. Entonces ahí tendrá que haber peritos independientes que evalúen la casa y si hay un plusprecio tendrá que pagarlo de inmediato. Otra de las variantes que contempla esta reforma es que se le quita discrecionalidades al juez. Es decir, la autoridad judicial tiene que determinar obligatoriamente el valor de los bienes en base a los informes periciales y no en base al criterio que el juez considere. Anteriormente el juez civil de mutuos propios, de su propia decisión, podía decidir sobre el valor de los bienes y el mecanismo de entrega a los mismos. Ahora ya no será así, ya no será la autoridad judicial que de oficio podrá tener esa facultad. Ahora, para tomar la decisión, será en base a los criterios de los peritos especializados que estén inscritos en la Ciboif, en el sistema financiero del país. Según los diputados, con esta reforma al Código Procesal Civil, se pretende que la justicia civil sea ágil, breve, expedita, con la menor cantidad de estructura procesal posible y a la vez sea una justicia equilibrada. Margin Pozo, Notivos.